¿Vas a ver que vuelve el automovilismo al panorámico de general? Volvemos ahora el 22, siempre con buenas expectativas y tratando siempre de sumar cada vez más autos a la categoría y bueno, como siempre el automoto poniéndose en forma para recibir la categoría. ¿De qué manera están desarrollando tareas dentro del automoto para dejar todo acondicionado para lo que tiene que ver con los... Siempre con la municipalidad, que nos da una mano bastante importante, porque el uso de las máquinas y eso que hace falta para emparejar la pista, siempre nos está dando una mano. La cantina siempre a full, tratamos siempre de mejorar un poquito los baños, que cada vez están mejor. Y bueno, preparando todo, cortando el pasto como corresponde. Y bueno, así estamos. Estamos bien, ¿eh? Hay un automotor interesante que va a llegar a la localidad de General H el próximo día 22 de julio. Sí, se están sumando este año, había arrancado la categoría un poco complicada, había terminado mal el año pasado. Pero bueno, se están sumando ahora, ya el otro día cuando fuimos a correr al Pachiri, habían algo de 13, 14 autos de una categoría estándar, otros 11, 12 de la categoría unificada. Y bueno, calculamos llegar ahora a unos 10, 11 autos de la clase 4, que era la más complicada. Así que, y buen parque de auto. ¿Desarrollo automovilístico todo el mismo día domingo? Sí, se hace una presentación el día sábado, donde todos vienen, se inscriben, se hace una verificación de los autos. Todavía no sabemos dónde la vamos a hacer, pero bueno. Y después todo lo que es actividad de carrera se hace todo el domingo en el automoto. ¿Hay previsto el resto del año distintas competencias automovilísticas en el autódromo? No, la idea nuestra, el sueño nuestro, es volver a traer la Fórmula 1. Ese es un sueño que tenemos desde el principio del año, más ahora que está corriendo Valentín Conte. Es un sueño que queremos cumplirlo y vamos a ver si antes de fin de año se puede dar la posibilidad de hacer la pista, acomodarla, como para que vengan las fórmulas a correr. Porque viene la parte de las fórmulas, vienen varias categorías y se pone muy interesante ese día para la competencia. Gracias.